Estas croquetas de jamón están consideradas las mejores de España, ganando el título de croqueta campeona de campeones en Madrid Fusión, el famoso congreso gastronómico. Las hacen en el restaurante madrileño Santerra y la receta está publicada en varios medios, así que vamos a hacerlas y comprobar si de verdad están tan buenas. Comenzamos infusionando la leche con un hueso de jamón ibérico. Siguiendo la receta llevamos la leche a ebullición, bajamos el fuego, y dejamos cocinar 25 minutos a 75ºC. Pasado el tiempo tapamos y dejamos reposar mientras seguimos con la receta. Ponemos una sartén al fuego. Echamos 85 g de mantequilla sin sal. Cuando la mantequilla se haya derretido echamos la mitad de la harina y la cocinamos con unas varillas para deshacer los posibles grumos, unos 5 minutos. Yo he utilizado harina de repostería, harina floja, tal y como indica la receta. Echamos la otra mitad de harina y cocinamos otros 5 minutos más a fuego medio. En total necesitamos 85 g de harina. Vamos incorporando la leche que teníamos reservada, muy poco a poco mientras removemos con las varillas. Yo prefiero ir colándola. Vais a ver qué maravilla de bechamel nos queda. Tal y como hacen en el restaurante vamos a añadir también unas hojas de gelatina. Para esta cantidad de leche vamos a hidratar en agua fría 3 hojas. Ponemos a calentar en un cazo 100 ml de nata para montar hasta que rompa a hervir y mientras tanto seguimos trabajando en nuestra bechamel. Hemos de cocinarla hasta que se despegue de las paredes. Salpimentamos al gusto. Retiramos la nata del fuego. Escurrimos las hojas de gelatina y se las incorporamos. Removemos hasta disolver. Incorporamos 120 g de jamón ibérico picado. Ya con el fuego apagado y mezclamos bien. En Santerra le ponen jamón joselito, así que si queremos que se parezcan a las originales debemos usar un jamón ibérico de calidad. Añadimos la nata con la gelatina y mezclamos nuevamente. ¿Veis como la bechamel se despega de las paredes? Esto ya lo tenemos listo. Lo volcamos en un molde, extendemos bien y tapamos a piel con film transparente. Dejamos entibiar y reservamos en la nevera hasta el día siguiente. Al día siguiente ya solo nos queda dar forma y freír nuestras croquetas. Batimos un par de huevos. Pasaremos nuestras croquetas por harina, huevo batido y, como novedad, panko, el pan rallado japonés. Con ayuda de un tenedor formamos nuestras croquetas. Hemos de hacer croquetas de unos 30 g más o menos. Veréis que por la gelatina la masa cuesta más de moldear de lo habitual. Una vez tenemos la forma deseada las pasamos por harina. Quitamos el exceso y las pasamos por huevo batido para finalmente pasarlas por panko. El panko hará que las croquetas queden más crujientes, además de absorber menos aceite. En cualquier caso podréis rebozarlas con pan rallado normal. Seguimos el mismo proceso hasta acabar con toda la masa. Formamos harina, huevo batido y panko. Para cocinarlas ponemos un cazo con abundante aceite de girasol para freír y las cocinamos 3-4 minutos, o hasta que estén doradas a nuestro gusto. Si queréis congelar algunas debéis hacerlo una vez formadas y rebozadas, justo antes de freírlas. Menuda pintaza que tienen estas croquetas, ¿no creéis? No sé si serán las mejores de España porque no he podido probarlas todas, pero estoy segura que malas no van a estar. Fijaos qué cremosidad. La servimos inmediatamente para que conserven todo su crujiente. Esto no es una tapa, ni una ración, sino más bien un auténtico festín. Bueno, vamos a hacer lo mejor que se puede hacer con una croqueta, que es probarla. Os voy a enseñar su interior. Ya veis que es una croqueta súper líquida. Tiene que ser súper láctea porque lleva leche y lleva nata y vamos a probarla. El rebozado le va genial porque es un rebozado fino, como veis, pero está súper crujiente. El pan con lo bueno que tiene es que no absorbe nada de aceite. Es súper cremosa, efectivamente tiene un sabor lácteo bastante, se nota bastante, pero está buenísima. Al llevar la gelatina, lo bueno es que se puede manipular bien la masa y luego se deshace con el calor del aceite. Sí que es cierto que a la hora de formar la croqueta, al llevar la gelatina, cuesta bastante, pero oye, tampoco... Muy buenas. Me han gustado mucho.